Me he encontrado esta amiguita, me metió la cabecita, pobre Se parece a mi tortuguita Y la voy a poner en un sitio que esté más cerca del río Porque aquí estaba en medio del camino y como pase un coche la revienta Muy peligroso, entonces voy a pasarla a un sitio por aquí Que tenga el río muy a mano, aquí abajo hay un trocito Hay que andar un poco, pero hay un trocito que está al río muy cerca Y claro, ahí la podía dejar a las matas, pero estaba muy mal para llegar al río No sé si es que se ha despistado Entonces la voy a bajar a donde esté mucho más pegado al río Que tenga el agua mucho más cerca Como ahora no va a haber inundaciones La vamos a dejar donde la hierba está más fresca Y tiene más comida Y hay que dejarla donde esté nivelada para que no vaya a volcar También es importante, si la dejamos en un terraplén puede volcar Entonces hay que dejarla, ves, ahí tenemos el río El río que tenemos ahí mismo Entonces vamos a buscar una bajada que hay aquí Y entonces va a ir fabuloso Va a estar la pequeña, súper bien, ¿eh? ¿Pequeña? Me hubiera gustado dejarte donde estaba, pero es que era un secanal No sé cómo has llegado hasta ahí, la verdad, si por error La verdad, o alguien te ha dejado También puede ser que alguien la haya dejado abandonada Ha dicho, va, la dejo aquí y ya se espabilará Pero no era buen sitio Lo bueno de estos animales es que son vegetarianos Y prácticamente comen de todo, cualquier vegetal Muchos vegetales Bueno, es una tortuga acuática Le he mirado bien las palmas Es una tortuga acuática Ahora solo tiene que desplazarse por el río Y cuando a ella le parezca que esté en una zona más tranquila o la que sea Ahí se saldrá y ya está Y ahí vivirá, feliz Mucha suerte, pequeña Mucha suerte